Bueno, final del primer día de entrenamiento acá en Polrecar. Fue un día muy bueno, de mucho aprendizaje con el equipo. Trabajamos mucho en el setup del auto. Encontramos muchas cosas para ir mejorando, así que muy positivo. Y bueno, esperando ya con ganas el día de mañana, los primeros entrenamientos oficiales. Donde todos vamos a estar más o menos en las mismas condiciones, porque hoy había equipos que ponían comas nuevas, otros que no. Así que, bueno, en principio estamos mucho mejor que en la primera carrera de Storil. Esperando poder estar ya entre los 10 y quizás, si Dios quiere, y todo va bien entre los 5. Así que empezar a sumar fuerte para el campeonato. Les mando un abrazo grande.